¡Hola! Vamos a hacer un curso completo en dos videos de todo lo que tienes que aprender para tocar caja vallenata. En este video te voy a enseñar todos los golpes de todos los ritmos, paseo, merengue, son, puya, chandé y guaracha. Y en el próximo video te voy a enseñar lo complementario, adornos, variaciones, en qué canción aplico chandé con paseo, mezclas de ritmos, todo eso lo vamos a ver en el otro video. Bueno, entonces esto es práctico, coja su caja, el balde, la mesa, lo que tenga, agárrenlo porque vamos a esa dalga. La postura de la caja debería ser esta, por sonoridad, por comodidad. La caja de altura de las rodillas, pero hay gente que se la pone así, 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 asá, porque les gusta, porque se les hace más cómodo. Me hubiera dicho póngasela como se ve la caja. ¡Ey! No, 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 perdón, perdón. Para todos los ritmos vamos a manejar tres golpes que tiene la caja en cada mano. El seco, o slap o quemado, es este. Esta parte de la mano, esta es la que debe tocar el borde, el aro de la caja. Y estos tres dedos, lo único que tienen que hacer es rebotar y apagar el sonido. Si tú haces esto y la levantas, te va a sonar como una campana. El segundo golpe es la campana sobre el borde de la caja, sobre el aro, con estos tres dedos. Y el fondo, si tú curvas un poquito la mano así, te va a sonar más chévere. Tiene que sonar bajo, tiene que sonar profundo. Ensaya los golpes con la pierna. Bueno, empezamos con el paseo. El paseo es un ritmo autóctono, autóctono de la música vallenata, hermosa música vallenata. Es de los aires ortodoxos, de los aires esencia del vallenata. La particularidad del paseo es que no tiene límite de velocidad. El paseo puede sonar así. Y puede sonar así. Y puede sonar así. Entonces mucha gente a veces ve el paseo rápido y... ¡Ay! ¡Está tocando puya! ¡No! ¡Se va en merengue! ¡Es paseo! Bueno, agarren la caja que vamos a darle. Observa muy bien. Campana. Fondo. Seco. Seco. Campana. Seco. Seco. Campana. Eso es todo. Ahora lo repetimos secuencialmente. La entrada, la entrada siempre es la misma. La entrada siempre es la misma para el paseo, el merengue y el son. Y ya, pues ya según tu creatividad, tú te inventas tus entradas o desarrollas. Desarrollas. Tenga en cuenta siempre esta figura. Rápido. Tuputututupá. Rápido. Tupututupá. Tupututupá. El merengue es otro de los aires autóctonos de la música vallenata. De los esenciales De los que si son vallenato El merengue suena así Y comercialmente Igual Dos fondos Seco Seco Campana Seco Campana Eso es todo Ahora El merengue tiene una variación Tiene un segundo golpe Que es el golpe esencial El poderoso Del viaje Se le llama El golpe sabanero O festivalero Vamos Hágalo conmigo Dos fondos Campana Dos fondos Campana Fondo Seco irmarilik Hágalo conmigo Tire Tire Ya esta segunda forma el cajero desarrolla su estilo, hay gente que la varía, hay gente que le suena muy diferente, ya eso depende de los gustos, de la inspiración del cajero, de la persona. El son, autoctonísimo. Es un aire muy delicado, siempre va muy marcado el compás y eso lo debe controlar mucho el de la caja, tiene una métrica muy precisa en las campanas de la caja. Así suena. Acá también salen unos a confundirlo con el paseo. Es diferente, analícelo bien, vamos a ver. Campana, seco, seco, campana, seco, seco, campana. Esta es la figura complementaria. Campana. Me he entendido. En ese punto, aquí vamos a ver. En este punto, aquí vamos a leer cito para que se tome un poco de la caja. Tenemos un poco de tiempo que llevo un poco deodedo de la caja. Y ya tenemos un poco más de tiempo que aparecen. En este punto, aquí vamos a ver, tenemos la caja. Listo, finalmente de los ritmos autóctonos del vallenato, de los esenciales, vamos a aprender la tuya. En ese momento, Cell sintió el verdadero tempo. No, apoyas el mismo golpe del merengue básico. Lo único que varía es la entrada, y que pues tienes que hacer un solo. Entonces, te muestro a la entrada, inmediatamente hago el golpe básico de la punta. Hágale conmigo. Esa es la entrada. Música Bueno, en cuanto a la cuestión del solo. Eso se desarrolla con el tiempo. Ya cuando tú lleves el tiempo tocando, que tengas noción del compás, que tengas... Que hayas desarrollado una intuición de adornos, de muchos factores. Puedes empezar a componer tú mismo tu propio solo. Lo que yo te recomiendo es que escuches muchos solos. Que escuches muchos solos de festival vallenato, para que empieces a grabar esos sonidos en tu subconsciente. Eso te va a ayudar mucho. En el momento menos pensado, ya en el momento de la inspiración, del viaje, resultas haciendo alguna vaina bacana. Música Música Si usted quiere progresar, búsquese un acordeonero y vaya y presente a los festivales. Eso le va a ayudar demasiado. Adicionalmente a esos cuatro ritmos, vamos a aprender dos. Que son... Que te los van a pedir si vas a tocar caja comercialmente. Que son la guaracha. Que la guaracha era la nueva ola, pero de allá de los tiempos de Alejandro Durán. Que se asesoren. Esa vaina era la revolución. Y yo me imagino que también generó su polémica en ese entonces. Ay, ¿dónde están? La guaracha suena así. Tampoco tiene límite de velocidad. Puedes hacer lento como anhelos. Anhelos, tengo un anhelos de vida mía. Esta mano en el centro apaga la campana. Y complementa el sonido. Y complementa el sonido. Tampoco tiene las местuras. Y complementa el sonido. y el chande o nueva ola tampoco tampoco está dentro de los de lo que es el vallenato esencial pero lleva su viaje sabroso bueno ya y más bien uno ya sabe que esa vaina es polémica controversia no mire el vallenato nuevo yo no así que no es sencillito hagámoslo eso es todo repites de forma secuencial estos son los ritmos que debes aprender sí o sí para tocar caja vallenata hay gente que hay festivales que exigen porre y cumbre y otras vainas pero por lo general estos con que te aprendas esto ya puedes matar la muñeca lo hice todo en un video para que no tengas que estar buscando tutorial por tutorial y estoy al tanto de todo eso y en instagram me puedes seguir el sebastián guion al piso velazquez 0 a estudiar a estudiar con juicio con cariño con paciencia regalía 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 regalía